Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola, ¿cómo están? Hola Él es nuestro hermano ¿Y qué más? Él es nuestro hermano menor Me llamo Darío Ah, me llamo Darío Ah, me llamo uno de los nombres Kim Yoon-seo ¿Cuánto se dice? Tengo tres Tres años Tres años Es grande, pero tiene tres años Veintitrés años Y... Eso es mi hermano, mis hermanas Somos hermanos los tres Es nuestro hermano menor ¿Sabes esa canción de Kuyomi? Es muy difícil, pero... Vamos, vamos 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 Ah... Primera Mmm... Necesitas tu espacio, por favor Sí, 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 sí Por favor No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vamos, vamos No puedo Te queda bien, te queda bien Te queda bien, te queda bien Te queda bien, muy bien Gracias Ahora canta en español, quizás, ay, quizás te has obviado, mmm, siempre que te pregunto, y tú, no me respondes, y le, me, me respondes, quizás, 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 qué tal, si les gusta llámenle, su número es, 010, que nos va a enseñar unas frases en coreano, para todos los que quieran aprender un poquito más de coreano, les va a enseñar unas frases básicas, ¿cómo? It was so bad, ya, no, I just said that you're gonna teach some basic phrases, ya, frase número uno, What is so big? ¿Cómo ahorita? ¿Cómo estás? ¿Cómo microwave? ¿Cómo raves? Sí, bienes ¿ perfecto Es... Gracias. Gracias. Cuatro. Adios es 안녕히 계세요 o 잘가 잘가 es adios es formal 잘가 con amigos solo 잘가 5 5 Como te llamas? me llamas me llamo me llamo mi llamo kim yunheok imida De donde eres? O-nu-nara 사람이에요 Soy de coreano 한국 사람 imida eso es todo entonces como no enseñó como cosas tan padres y tan útiles ya vamos a terminar y tú puedes seguir, te enseñe mi papá ah ¿Vale? Adiós Today's class is closed Chao chao Ah Bueno No, 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 no Ok, otra vez One Uno Ok, ok